Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me voy a meter en el writer, archivo nuevo, me pone, yo, como veis, yo sigo lo que es. Vamos a ver, una cosa que a mí me importa mucho es cómo voy a imprimir. A veces quiero imprimir en vertical, que es lo normal, es que muchas veces no se usa para formatear las cosas, sino sólo para copiar un texto, pegarlo y ya está. Pero yo quiero hacer un cartelito, entonces. Formato. Estilo de página. Estilo de página. Ahí podéis cambiarlo a horizontal. Y luego, mira, una cosa que me importa mucho es el margen, porque yo quiero aprovechar la hoja. Entonces yo le pongo de margen 1. ¿Tenéis alguna página de imágenes con IA? ¿Conocéis alguna o no? ¿Conocéis alguna? No. ¿No conocéis ninguna? Sí, pero no quiero eso. Es que hay una muy guay, que es la que yo uso siempre y es la que me gusta a mí. Venga, se ataca. Que hay imágenes con IA gratis. Vamos, podemos probar la de chat. Si no la veo rápido, probamos la de chat GPT, que no cuesta nada. Que me da asco. Sí, pero quiero decir... ¿Y si no tenemos wifi? ¿No tiene wifi? O vas a escribir algo. Ya está. Canva, Crayon, Divaire, Estudio, Leonardo. Pues no me gusta ninguna. Las que hay aquí. Me queda un minuto, ¿no? Pues nada, hacéis esto. Yo quería enseñarlo, pero como no da tiempo, esta gente tiene el examen. Voy a poner aquí. Se alquila piso. Intro. ¿Vale? Lo pongo en el centro. Lo pongo en negrita. Lo pongo en grande. No tengo tiempo ahora de poner los datos del piso. Si quiero meter una foto, puedo, supuestamente, a ver lo que tengo yo en imágenes, a ver si no me voy a morir de vergüenza. Puedo, supuestamente, darle a copiar la imagen, le doy al botón derecho, copiar, seguro que tenéis alguna foto por allí, en imágenes. Os vais al documento y le dais a pegar. ¿Vale? Y ya está. Eso es lo que quiero. ¿Qué tontería, profe? No, mira. No quería esto. Fijaros que no cabe la foto. La puedo hacer más pequeña. Y ya está. Eso quiero. Ya está. Página en horizontal. Repito. Formato. Estilo de página. La ponéis en horizontal. Y le cambié los márgenes. Y ya está. ¿Qué? ¿Cómo? No hay ninguna imagen. Insertar gráfico. Y lo hacen más grande. ¿Vale? Ya está. No te rayes. No te voy a poner más notas y menos notas. Al caso os pone algo. O sea, a mí me importa porque es que luego tenéis que hacer cualquier cosa. Y yo, pues que la página no. La página es súper fácil. Es un lince de verdad casado. En Jaén. Hace dos o tres años. Un lince. Una de esto. Una cría de lince. El lince no me lo mandé. Si podéis, sí. Si no, yo voy a pasar ahora mismo. Repito. Formato. Estilo de página. Horizontal. Blah, 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 blah. ¿Vale? Y ya está. Y ya va a zona reloj.